¡Vamos, vamos a Belén! ¡Vamos, pastores! ¡Aberta el niño en Belén! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a Belén! ¡Aberta el Señor! ¡La gloria a Te! ¡Aberta el Señor! ¡La gloria a Te! ¡Aberta el Niño! ¡La gloria a Te! ¡Aberta el Niño! ¡Aberta el Niño en Belén! ¡Aberta el Niño en Belén! ¡Aberta el Niño en Belén! Que su belleza confierta y siempre un ser, el Padre la abolición, la Madre mira en él, y los dos desasciados contemplan sobre él, contemplan sobre él. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, que mi no entendés, un estado es una una, su casa es un portal, y sobre duras bajas, con las Canores, a. Ayer me llamo junto al mola y fue, y fui con mi hija, dito, con María y José, con María y José. Ayer me llamo junto al mola y fue, y fui con mi hija, dito, con María y José. Ayer me llamo junto al mola y fue, y fui con mi hija, dito, con María y José. Ayer me llamo junto al mola y fue, y fui con mi hija, dito, con María y José. Ayer me llamo junto a María y José. ¡Gracias! ¡Gracias!